Hola, hola mis preciosidades, ¿cómo están el día de hoy mis nenas? Bienvenidas a un nuevo video, espero que les guste este maquillaje tutorial que les traigo para este 10 de mayo Ustedes saben que a mí me encantan los maquillajes que son muy coloridos y sobre todo cuando es primavera Así que espero que se queden a ver en qué concluye este maquillaje Y sobre todo hermosas, espero que se la pasen súper bonito el 10 de mayo Felicidades a todas las mamás que son siempre luchonas día y noche Hermosas, de verdad espero que se la pasen muy bonito si ya no les subo otro video Pues también quiero felicitar a mi mami que se la pasen muy bonito Y que la amo con todo mi corazón, que no hay nadie como ella Y que doy gracias al cielo por tenerla todavía conmigo y tener esa dicha hermosas Así que yo les quiero decir que apapachen mucho a su mami Si les gusta este maquillaje y si es del agrado de su mamá, vayan a su casa hermosas en ese día Maquíllenla, déjenla súper preciosa más de lo que ya es Y pásensela bien bonito junto a ella Mis bellas, valoren siempre a sus mamás Porque de verdad que ellas no tienen descanso nunca Así que pues bueno, este video va con mucho cariño dedicado a todas las mamás Así que si están interesadas en ver cómo concluye este maquillaje Las invito a que se sienten, se pongan cómodas Comencemos Y como pruebas de sombras voy a estar utilizando este corrector de la marca de Bisú En todo mi párpado móvil Como pueden ver ya tengo mi ceja hecha Ese es como que ya un clásico hermosas Empezar con nuestras cejas hechas Para las que no sepan tengo un video en mi canal acerca de cómo es que hago mi ceja Si quieren un video actualizado déjenmelo en los comentarios Ahora para sellar nuestro párpado voy a estar utilizando una sombrita tono huesito hermosas Y vamos a estar sellando todo, todo nuestro párpado Y voy a estar utilizándonos esta paletita en tonos neutros Tonos cafecitos, tonos cálidos Que Fox se queda por mi hermana Alice Hermana, muchísimas gracias por todos los regalitos Ella nos estuvo enviando a mis hermanas y a mí unos regalitos Y a mí me estuvo llegando esta hermosa paleta Hermana, muchísimas gracias De verdad es que amé muchísimo los tonos Y voy a estar utilizando este que está aquí Que es un tono como café con leche hermosas Y este lo vamos a estar utilizando de tono de transición ¡Mira! Gracias por ver el video. Después hermosos vamos a estar tomando una paletita que ustedes tengan y vamos a tomar un tono rosa mexicano como ese que está ahí. Vamos a estar aplicando mis hermosas en la esquina interna y en la esquina externa del ojo de esta forma. Muy bien mis hermosas para conseguir esto potente estuve ayudándole con las sombras y se me caían hermosas como que no se querían agarrar. Así que tuve que poner una capita de corrector, yo utilicé el de Bisú y lo coloqué simplemente así para que la sombra se adheriera mejor y como pueden ver ya quedó ahí. Y para la parte esta de en medio voy a estar utilizando este tono rosita, este es más como un rosa, como les diré, como un rosa fosfo. Voy a estar utilizando la misma brochita que utilicé con el rosa mexicano y vamos a estarlo colocando en el centro. Como pueden ver es un tono más bajito, no es tan fuerte. Sentieron esas que este tono como que me opacó un poco el maquillaje, así que decidí, opté por tomar este que es el iluminador de Wet n Wild y voy a estar tomando el tono rosita. Y ese lo estoy colocando encima del tono que ya había puesto que me opacó el maquillaje. Entonces voy a estar utilizando para complementar el look este glitter, ustedes saben que me encanta mucho el brillo, así que vamos a estar colocando brillito arriba. Para la parte de arriba, hermosas del huesito de la ceja, ustedes saben que me gusta utilizar el tono hueso de sombra. Listo, mis hermosas, yo ya estuve colocando lo que fue mi delineador y mis pestañas postizas. Y ahora voy a estar mezclando estas dos bases, es la Fit Me y la Super Stay de Maybelline también. Y voy a estar colocando en mi cara, una me queda un poquito más oscura y una más clara. Es por eso que me gusta mezclarlas un poco. En esta ocasión hermosa sí voy a ser un poco generosa con la base porque quiero que quede la piel muy bonita y muy perfecta. Y ahora voy a estar utilizando, hermosas, este corrector de Bisú. Para la parte de abajo, hermosas, estoy utilizando el tono rosa y de nueva cuenta voy a estar utilizando el tono café para difuminar un poco. Y en el lagrimal, hermosas, voy a estar tomando nuevamente nuestro iluminador de Wet n' Wild y voy a utilizar el que puse en el párpado para iluminar. Ahora vamos a estar sellando todo, hermosas, con nuestros polvos de Bisú que ustedes saben que me encantan. Muy bien, mis hermosas, de iluminador voy a estar utilizando este que también me lo envió mi hermana Alice. Este no sé bien de qué marca sea, pero está bien bonito, tiene como unos destellos. Es como un tono durazno. Ahora vamos a concluir colocando el iluminador. Voy a estar colocando también igualmente el de Wet n' Wild. Ya casi para terminar, hermosas, voy a tomar este lápiz rosita. Mi hermana Alice me estuvo enviando estos dos labiales hermosas, este es de la marca de NYX. Nunca había tenido un labial de NYX. Y también me estuvo enviando este otro que es de Velvet Lips. Y son en tono piel, yo quería un labial así. Y vamos a estar utilizando este que está bien bonito. Es un tono como nude. Y, hermosas, voy a estar utilizando encima este, a ver cómo queda. Me gusta, hermosas, el tono. Me encanta cómo se ve. Pero siento que para este tono rosa que llevo en los labios, como que no me gusta mucho. Así que voy a estar aplicando este, que es el tono cupido de Vogue. Y bueno, mis hermosas, este ya fue el resultado final de nuestro maquillaje para el 10 de mayo. De verdad, espero que les haya gustado muchísimo. Se los traje con mucho amor y con mucho cariño, como siempre. Ustedes saben que me encanta traerles maquillajes así que sean bonitos, que se vean más como tiernos, no sé, siento que se ven más como románticos. Sobre todo, si se van a ir a cenar con su esposo. Así que espero de verdad que disfruten muchísimo este maquillaje. Definitivamente voy a estarme haciendo este maquillaje para el 10 de mayo porque se ve precioso, hermosas. Y pues yo lo estuve complementando simplemente con un vestidito así de flores. Y con este collarcito que me estuvo regalando mi Johnny hermoso, mi chiquillo precioso. Aquí lo tengo para que no se lo vuelvan. Le he perdido, no lo he perdido, ni siquiera lo quiero usar para que no se me gaste. Y simplemente estuve utilizando este vestidito, hermosas. Les voy a estar dejando unas fotitos en Instagram para que vayan por allá y me sigan y me dejen todo su amor, todo su cariño, hermosas. Así que esto ya fue todo por el video de hoy, ya me voy a callar. Y les voy a dejar unas tomitas de cerca de este maquillaje. No olviden suscribirse, dejarme sus deditos arriba, hermosas, y decirme qué video les gustaría ver para el siguiente. Así que hermosas, no olviden que yo les mando muchos abrazos apapachables y confortables. Muchos besitos de amor en este día y en todos los días, hasta donde quiera que ustedes estén. Y yo las veo pronto en un siguiente video. Chao. 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 Chao.